una vez que fue comprado activision blizzard microsoft llegó a un acuerdo para poder agregar los juegos directamente así es al xbox game pass se quería que los juegos de activision blizzard iban a llegar hasta el próximo año pero al parecer eso no es cierto van a llegar directamente esta semana la semana del 17 de octubre vamos a ver la llegada de los primeros juegos de activision blizzard al servicio de xbox game pass para consolas y así es para pc también directamente así lo aseguran las fuentes de windows central ellos comentaron algunos juegos llegarán a game pass casi inmediatamente mientras que otros van a ser agregados con el paso del tiempo es lo que dice sean indicó en un reporte unos días antes de que se finalizara la compra de activision blizzard esta compañía publicó un comunicado también haciendo referencia al tema del xbox game pass señalando que tenían planes de llevar a diablo call of duty mother warfare 3 directamente al xbox game pass ese año bueno en este caso hablando de este año y eso aún no fue todo pues el comunicado dio entender que los juegos de activision blizzard van a empezar a llegar al xbox game pass a partir del 2024 aunque parece ser que esto no es cierto ellos comentaron anticipamos que empezaremos a agregar juegos al xbox game pass en algún momento en el próximo año eso es lo que dice activision blizzard por su parte microsoft dijo que van a compartir más sobre lo que se puede esperar para los juegos de activision blizzard y xbox game pass en los próximos meses también todo lo que fue en el catálogo y las afirmaciones de xbox de windows central de momento puedes comprar tres meses de xbox game pass ultimate para ir agregando estos juegos de una vez directamente y probándolos pero todos los demás los vas a poder ir viendo en el transcurso del 2024 así es como pues bueno esperar otros juegos conforme vaya avanzando en este caso el año vamos a decirte teniendo más noticias del mundo de los videojuegos suscríbete comparte agréganos con patrón y en un dado momento pues si puedes pues danos un like o dislike no todo se va a agradecer estás en tokenimation y te quedé en mi blog como siempre tomando un saludo hasta donde estés